Hola y bienvenidos una vez más a PandoraFMS. En el vídeo de hoy mostraremos cómo utilizar el Update Manager de PandoraFMS. Antes de empezar a explicar el funcionamiento de esta herramienta, deberemos comprobar el archivo php.ini, el cual normalmente se encuentra dentro del directorio barra etc. Si por alguna razón no se encontrase aquí, utilizamos el siguiente comando y este nos indicará la ruta en la que se encuentra el archivo. Dentro de este archivo deberemos comprobar que el parámetro memory limit está configurado en 800 MB, al menos. Si no es así, deberemos cambiarlo. Además, te recomendamos que realices una copia de seguridad de tus archivos antes de empezar el proceso de actualización. Por último, es importante saber que esta funcionalidad solo se puede utilizar en instalaciones estándar. Ahora sí, pasamos a la herramienta. Esta herramienta se encuentra en la penúltima casilla del panel lateral y está dividida en dos tipos de uso, modo online y modo offline. El modo online necesita conexión a internet para poder actualizar los paquetes desde el repositorio oficial de Pandora FMS. Las actualizaciones de la versión Open son automáticas, pero no están revisadas por el equipo. Por otra parte, las actualizaciones de la versión Enterprise sí están revisadas por el equipo de Pandora FMS y sirven para actualizar la consola y desde la versión 755 también el servidor Enterprise. En este caso, vamos a actualizar la versión 756 de Pandora de ambas formas. La primera que haremos será a través del modo online. Lo primero de todo será comprobar que tenemos configurado correctamente el apartado de opciones de Update Manager y una vez comprobado, accedemos al Update Manager Online. Aquí podremos ver nuestra versión actual, la posibilidad de ver los detalles sobre elementos añadidos y correcciones de errores de la siguiente actualización y dos opciones a elegir, actualizar a la siguiente versión o actualizar directamente a la última versión disponible. Yo voy a utilizar la opción de actualizar a la siguiente versión. Hacemos clic en actualizar a la siguiente versión y nos aparecerá una ventana que nos pedirá confirmación sobre lo que vamos a hacer. Como hemos dicho antes, a partir de esta versión también se actualizarán automáticamente el servidor de Pandora FMS. Dejamos que termine de instalar. Una vez haya finalizado, podremos ver en la parte inferior de la consola la versión en la que se encuentra la consola y si tiene los cambios aplicados que pueda haber en la base de datos. Para verificar estos datos, os dejamos en la descripción una tabla donde se relacionan las versiones de Pandora con su respectivo MR. El servidor tardará un poco más en instalarse, así que esperaremos unos segundos. Para comprobar que el servidor se ha actualizado, podemos ir al apartado de servidores en el cual se muestra la versión actual en la que se encuentran estos. Ahora pasaremos a realizar la actualización mediante el Update Manager Offline. Para este tipo de actualización debemos contar con una cuenta oficial de soporte en Pandora FMS. Esta opción está disponible para los usuarios de la versión Enterprise. En caso de no contar con esta cuenta, deberemos ponernos en contacto con nuestro comercial para que nos la facilite. Una vez accedemos a esta página, tendremos que descargar cada uno de los paquetes con la extensión OUM hasta llegar a la versión que deseamos. Estos paquetes son los encargados de actualizar la consola. Una vez descargadas, nos iremos a Update Manager Offline y aquí podremos hacer clic en buscar o arrastrar el paquete sobre la selección. Buscaremos el paquete de la versión siguiente a la que tenemos actualmente, ya que mediante este método hay que actualizar las versiones de uno en uno y de manera ordenada. Cuando hayamos seleccionado el paquete a instalar, aparecerá un cuadro de texto con todos los ficheros que van a ser modificados en esta versión. Si estamos de acuerdo, pulsaremos encima del 100% y nos pedirá confirmación para la actualización. Si la instalación ha sido correcta, nos aparecerá un texto confirmándolo. Hay que recordar que los paquetes OUM solo sirven para actualizar la consola. Si queremos actualizar también el servidor, debemos descargar el archivo targz de la última versión del servidor de Pandora que vayamos a instalar y aplicarlo. Además, desde la versión 755 en adelante, también disponemos de una nueva característica en lo referente a actualizaciones de la consola. Esta característica se trata de una numeración de hotfixes, la cual se podrá ver en la parte inferior de la consola. Vamos a realizar un ejemplo con el hotfix 756.1. Para aplicarla, realizamos el mismo procedimiento que si fuésemos a actualizar la consola. Seleccionamos el paquete del hotfix y lo aplicamos. Como veremos abajo, el OUM ha cambiado a 756.1. Así podremos saber con mayor facilidad qué hotfixes hemos aplicado a la consola. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No lo olvides, si te ha gustado, sonríe, dale a like y suscríbete. Cualquier sugerencia, pregunta o idea, déjala en la caja de comentarios. Recuerda que si estás interesado en probar Pandora FMS Enterprise, puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros por redes sociales y futuros vídeos de aprendizaje.